Pedimos que, como prevé hoy la ley, quien cometa un delito de gravedad excepcional y le sea aplicable la prisión permanente revisable, sea evaluado por expertos que puedan determinar de manera objetiva si está rehabilitado. No nos mueve la venganza, sino la protección de nuestros conciudadanos, especialmente los más débiles, quienes creen que actualmente en caliente, que actuamos en caliente, bajo el impulso de los últimos sucesos, deberían preguntarse si acaso firma con espíritu de venganza un millón y medio de ciudadanos que ya han dado su apoyo a nuestra petición. Deberían preguntarse cuántos Ruz, José, Amaya, Candela, Marta, Marilú o Diana tienen que dar sus vidas para defendernos de sus asesinos. Saben perfectamente que la ley que pusieron en marcha en el 2015 va totalmente en contra de un artículo de la Constitución, precisamente del artículo 25.2, donde dice explícitamente que las plenas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Yo tengo dos hijas y a mí me gustaría lo siguiente. Me gustaría que este Gobierno invirtiera en prevención, porque en prevención quizá yo podría mantener la vida de mis hijas. Pero una vez que mis hijas hayan perdido la vida, voy a pedir la prisión permanente revisable. El problema que nos estamos encontrando es que justamente las mujeres van a denunciar y al otro día las mata el asesino, porque no invierten en protocolos de seguridad. ¿Saben a lo que está jugando el Partido Popular, señor Salado? Está jugando con el miedo, utilizando, como usted bien ha leído en este pleno, que eso no lo hubiese hecho yo nunca en la vida, utilizando a los padres y a las madres que han perdido a sus hijos. Ojalá tengamos jueces con bastante sensibilidad, con sensibilidad feminista que no haga por lo que hizo el juez que llevó el caso de la manada, que acabó criminalizando a la víctima y defendiendo poco más a menos que a los chicos que la habían volado. O como esa jueza que tenemos ahora en el Tribunal de los Derechos Humanos, que poco más o menos dice que la homosexualidad es una patología. Por otro lado, que si de verdad es una ley que está pidiendo el pueblo, llévenle usted a un referéndum y que realmente sea el pueblo quien la vote. Y si hablamos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, pues estamos viviendo en este momento desgraciadamente el genocidio más grande de toda la humanidad. En este momento Europa y España también, porque no cumple con los acuerdos europeos, le está cerrando las puertas a miles y miles de refugiados que están huyendo del hambre y de la guerra. Estos gobernantes son los que tenían que estar juzgado mediante la prisión permanente revisable. Y voy a terminar con unas palabras de Gandhi que tienen que ver mucho también con la ley del talión. Ojo por ojo, señor Salado, y el mundo se quedará ciego.